Las lluvias de las últimas horas en algunas zonas del país se deben al fenómeno de la niña. De que tenemos un 62% de probabilidad que la niña nos esté dando anomalías térmicas en el océano y nos vuelve húmeda la región. Y es por ello que hay lluvias. Quiere decir que sí, un diciembre muy anómalo, muy fuera del patrón estándar que debería de tener. Pero esta condición podría cambiar para esta tarde y noche, ya que se espera la llegada de un frente frío. Vamos a tener poca nubosidad, pero además notan esos vientos nortes y hacen que disminuya la temperatura ambiente. O sea que volvemos y retornamos al ambiente agradable por lo menos para viernes y sábado. Estas condiciones se mantendrán similares por las próximas 72 horas. William Aguilar, Telenoticia 21.